¿Quieres encargarlo? ¿Puedes encargarlo? Sí, muy bien. Pásalo. Voy a darle como unos 15 minutos para el clima. Con este, se enciende y apaga la televisión. Esto es nada más para cambiar el telecable. Aquí tenemos un teléfono. Si necesitan comunicarse con nosotros, marcan a 9. Tenemos 24 horas. Tenemos un velador de noche y un recepcionista aquí las 24 horas. Les voy a llenar este botecito de agua. Bienvenidos. Gracias. Tercer lugar, recomendación de Yare. El hotelito, Yare y Rubén. Tele, grande. Vista parcial al mar. No se ve, se ha quemado. Vista parcial al mar. Cama. King. Cuadrito. Y no hay nadie, estamos solos. Y no hay nadie en el hotel. Todo el hotel para nosotros. Tiene su... Closet aquí. Aire acondicionado. Y el baño. Y el baño. Sacadora. Toalla, jabón, champú. Baño. Tina. Regadera. Eve. Gracias. 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 Nada. Te damos para mayo. Vamos al alberca. Y... Aquí está como un... Están los camastros. Está una salita. Sanita. Y la alberca. La alberca que da al mar. Hidromasaje. Barcos por allá. Ya de mira. Nos va a tocar ver barcos. Por allá de otros. Muy buena recomendación. Un precio accesible. Se recomienda venir en 3 semanas. Tiene la regadera para que te enjuagues. Acceso a la playa. La primera. Prueba del colchón. ¿Colchón? Cosesos. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy yo? No. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Esta es la parte de mi cama. ¡No! esta clarita está un poquito fría pero por entrar espero pues nos tocó el hotel completamente solo hasta descuento nos hicieron esta es una parte de hidromasaje aquí se ve el mar puede estar viendo los barcos aquí salir el lunes que comenzamos esta esta aventura para mejor y mejor y mejor y cuando llegamos ah 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 Pues creo que no nos habíamos relajado tanto como ahorita, creo que ayuda mucho el hecho de que el hotel esté completamente vacío. ¡Gracias! Pues listo, nos vamos de esta cuarta también, nos despedimos. Nos pasamos muy a gusto en ese hotelito, en la alberca, casi todo el tiempo nos lo pasamos en la alberca. En los otros, por un precio, nada más nos ofrecían el desayuno, aquí no, pero igual puede ser una buena opción. Sí, pues para nosotros Manzanillo está cerca, entonces es una muy buena opción. Y vengan entre, pues hoy es que miércoles, no, hoy es jueves. Nosotros llegamos allá el miércoles, pues hotel solo. Entre semana. Nos dice la chica que nos entregó la habitación, dice, ah, pues es que entre semana siempre está solo. Los fines de semana es cuando siempre está lleno, entonces dice, digo, ¡uh, bien! Sí, pues recomendación siempre venir entre semana, si pueden, o sea, traten de agarrar este entre semana, que les va a tocar la habitación solo y les pueden hacer descuento como nosotros. ¡Yay! Bye! Última vista de aquí, de la alberquita, de los camastros, de los barcos. ¡Qué bien! Pues, vamos. Vamos a Colima, porque hoy tenemos cita en un ratito más. Pues llegamos. Bueno, hace rato, en la mañana. Llegamos temprano. Pues, a pesar de que estuvimos descansando en el viaje, llegamos también bien cansados, entonces no dormimos como cuatro horas. Seguimos como de muy buenos ánimos todavía, como siempre. ¡Suscríbete al canal!